Tenemos un recorrido ya hecho desde la innovación, pero desde un punto que hoy por hoy es crucial y es trascendental, que es la inclusión de las tecnologías en la educación. Déjenme contarles también que Flavia Morales, en las ponencias que ella lideraba con Fundación Telefónica, cuando por aquellos años en la Argentina se estaba discutiendo qué iba a pasar con la educación del futuro, qué iba a pasar con la educación del hoy. Ella nos anticipaba gran parte de lo que está sucediendo hoy y la conclusión a la que llegamos es que la tecnología, la conectividad, la innovación, si no se integra mediante una política pública, una política de Estado que trascienda, si no se integra en el sistema educativo, lamentablemente no vamos a llegar a buen camino. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que ustedes en Misiones cuentan con un faro, con una mirada de muy largo plazo y eso hay que aprovecharlo. No es casual que exista Silicon Misiones, no es casual que un día alguien haya tomado cartas en el asunto, haya escrito un proyecto, lo haya presentado al Poder Ejecutivo Provincial. No es casual que la política de una provincia tan productiva y tan rica como es Misiones, que tienen en la región, no solo para la Argentina, hoy por hoy esté empezando a andar un camino de innovación que es disruptivo. Le digo que es disruptivo porque nosotros, Paula ahora lo va a comentar también, tenemos una recorrida en todo el país, esto no es frecuente, no sucede todos los días que una gobernación y una legislatura se ponen de acuerdo para pensar a 20 o 30 años vista y pensar justamente para las generaciones que vienen de la mano de la innovación abierta, de la mano de la economía del conocimiento, que hoy por hoy está empezando a sentar bases y que sin duda ya tiene un camino recorrido en la provincia. ¿Por qué digo esto? Porque este es el sentido que nos da al propósito que buscamos desde Telefónica. Desde Telefónica queremos ser aliados en la transformación digital, por eso buscamos este tipo de acuerdos, este tipo de alianzas. Cuando vemos que hay una política seria, con mirada de largo plazo, que verdaderamente quiere transformar, ahí nos ponemos a la par. Nos ponemos como uno más, nos sentamos, nos sentamos con otras compañías, colegas también, con otros tipos de proveedores, con otras industrias que también van a ir de la mano y que hoy por hoy siguen incorporando esa transformación. Lo cierto es que hoy por hoy estamos en la antesala de un camino, vamos a ir recorriendo de a poco. Telefónica ya tiene una iniciativa global que es Telefónica Open Future, justamente tiene que ver con promover y desarrollar a los emprendedores de base tecnológica que quieran verdaderamente generar un crecimiento económico y aportar valor en economías, no solo en sus países, sino en la región. ¿Cuál es el sueño concreto? El sueño concreto es que en mediano plazo, en corto o mediano plazo, tengamos un equipo de emprendedores de emisiones que le esté hablando a la provincia, que se ha mirado en Latinoamérica, que se ha mirado en Europa. Nuestra red es lo que nosotros vamos a acercar. Conocimiento hay muchísimo, no solo de nuestro lado, sino de quienes integran la red de Open Future. Está el propio conocimiento de los emprendedores de emisiones. Entonces, queremos justamente tejer en conjunto y entre todos esa red que va a llevar a una transformación. Esperamos que esa transformación esté pensada y centrada en lo humano, esté pensada y centrada en las personas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se produce el primer gran cambio, que es una transformación de tipo cultural. Esa transformación cultural que queremos promover o agitar en los corazones de cada uno, generar ese cosquilleo, decir por qué yo no puedo emprender. Esa es la primera barrera que queremos romper, que sin duda lo vamos a lograr. Por eso celebramos que existe una iniciativa como Silicon Misiones, donde estamos convencidos y sabemos que vamos a poder llevar adelante este propósito y este sueño. Gracias.